Vamos a ver si esquiamos hoy. Empieza nuestra primera sesión de esquiadora. La primera vez que os esquiaré. Hola amigos, bienvenidos a Explorando Rincones. Nos hemos animado para que Vega y Saúl aprendan a esquiar. Ellos también se han animado y hemos pensado que la mejor forma es contratando a un profesor. Con la vista puesta en el esquí de montaña, como objetivo final. Estamos subiendo ahora en el Telesillas. Ahí está Saúl. Y nada. Hace frío. Sí, hace mucho frío. Los telesillas están helados. Está lleno de nieve. Ahí va Saúl. Equipados para el frío hasta los dientes, fuimos dando los primeros pasos. Este primer día con aprender a ajustarnos las botas, ponernos los esquís y sujetarnos mínimamente de pie, fue suficiente. Y ir bien equipados y tener costumbre a estos entornos ayuda un poco a superar estas sesiones. Pues reconocemos que no es cómodo aprender en estas condiciones. Mientras los pequeños hacían de la suya, los papás nos intentamos reencontrar con la posición deslizando como podíamos por una magnífica nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque con mucho frío como el que hemos tenido estos días, esto nos va a permitir dar los primeros pasos hacia este deporte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué? A ver, que estáis ya ahí comidos y servidos. ¿Qué tal la experiencia a menos ocho ahí a pie quieto? Muy bien. Se ha molestado todo el rato haciendo. ¡Has esquíado! Más espagad que esquíado. Y yo he hecho giros heridos encadenados y llenados. ¡Mamá, esto está río! Ya han mantenido en pie, ¿no? Sí. O sea, bastante. Y también hemos aprendido a hacer la cuña. ¿La cuña? ¿Has aprendido ya eso? Sí, lo primero casi de todo. ¡Papá! Y a ponernos los esquís. Esto es tarde. Ya le toca a Saúl. Claro, la calefacción. Ya le toca a Saúl. No, la botella de infusión. Claro. ¿Qué haces ahí abajo? Venga, que te estás robando. ¡Ay, ay, ay! Cuéntame, ¿qué tal la experiencia con unos esquís? Pues bien. La primera. Eh, estaba haciendo todo el rato espagads porque soy un... sí, una persona flexible. Bien, ¿no? De momento bien. Sí, de momento bien. Y casi ni asquiado. Solo hacer espagads. ¿A que se sale? Sí. Lo hice hasta él. Poco a poco. Poco a poco voy a aprender. ¿Cuál? ¡Cuál! 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 Acabó la jornada con buen sabor de boca. Y aunque doloridos en algunas partes del cuerpo, la idea era repetir y seguir aprendiendo. Esto sólo era el comienzo. Saúl sonríe a la cámara. Hace una foto ya que me estoy muriendo. ¿Qué tal? Bien. Me haces malo. Sí. Pero, ¿te está molando o qué? Muchísimo. ¡El mejor día de mi vida! ¡El mejor día de mi vida! Con los avances de cómo se deslizan estos principiantes, ya vemos el futuro. Mucha montaña por subir y bajar nos espera si somos capaces de aprender esquí. ¡Saludos amigos y nos vemos en el próximo vídeo de Explorando Rincón!